Hola, oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo, que aunque el vida contigo seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Gracias.